Parashat Lech Lecha Parashat Lech Lecha Parashat 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 Lecha ja, mándate a ti mismo, o bo el paró, en lugar de lej le paró, ve a paró, dice ven hacia paró, y cosas de este tipo que quizá gramaticalmente no sean muy apropiadas, pero la Torah no es precisamente una poesía y todas las letras y todas las palabras tienen una razón de ser. Así que cuando aquí se nos dice lej lejá, se nos está dando esta idea de un viaje interno, un viaje interno de cada uno de nosotros. Desde luego Abraham hizo una tarea para toda la humanidad, pero esta tarea la tenemos que seguir haciendo cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros nacemos en este lugar que es perfecto para hacer nuestra corrección. Y ello no quiere decir que es el lugar más cómodo o el lugar en donde más fácilmente hacemos nuestras actividades. Al contrario, muchas veces es este seno íntimo en donde nacemos que nos proporciona todos los retos. Algunos de ellos pensamos casi insalvables. Es este grupo de personas que nos rodean cercanamente. Este ámbito, esta circunstancia en la que nacemos, que no es aleatoria, no es una casualidad, está perfectamente establecida en el plan maestro del Creador para cada uno de nosotros, en donde justamente es en estos ámbitos familiares, íntimos, donde nacemos, que tiene mucho que ver con la corrección que venimos a hacer. Y sin embargo aquí tenemos este ordenamiento de Dios hacia Abraham de Salte. Vete de tu tierra, vete de tu patria, vete de la casa de tu padre. Y esto es claramente una invitación muy profunda para cada uno de nosotros de romper los esquemas iniciales, porque no venimos a ser buenos y bonitos y quedarnos donde estamos, venimos a ser mejores. Venimos a superar aquello de lo cual partimos. Nuestra nascencia es un punto de partida, pero definitivamente no es donde nos tenemos que quedar, tenemos que avanzar. Y este es el ordenamiento. Abraham entonces toma a su esposa, a su sobrino, al hijo de su hermano Lot, se llama y toma en el camino a la tierra prometida. Además aquí, desde luego, hay una de las diez pruebas que el creador le pone a Abraham. Una de ellas, desde luego, eventualmente, más adelante, es el amarre de Isaac y el ordenamiento de sacrificarlo y otros más. Pero aquí, pues es abandonar la casa de su padre, irse a un lugar en donde además no se le señala en un principio. El aretsacher areca, la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Quién de nosotros, la verdad, se levanta un día en la mañana y escucha un mensaje y, estando totalmente inspirado, pues parte a cualquier lugar? Es así como el poeta español, no recuerdo quién, que decía, voy a salir de mi casa y el primer perro callejero que encuentre voy a seguirlo, sea derecha o sea izquierda. Un poco en esta postura existencialista de encontrar aquello que el creador quiere para cada uno de nosotros. Y esto tiene que ver con el abandonarnos total y absolutamente a su voluntad. Y esta es una de las primeras pruebas que se le pone a Abraham, entre otras, es el abandonar la casa paterna sin decirle a dónde va. Y simplemente toma un rumbo y yo te voy a decir a dónde vas. Esto implica una enorme capacidad de certeza. Los cabalistas nos dicen que mientras Abraham estuvo en Ur, él estuvo en pequeñez de conciencia, Katnud. Y solo es cuando tiene este despertamiento interno que Abraham deja la tierra de Ur y se va hacia la tierra de Israel que empieza este crecimiento en conciencia. Desde luego, este crecimiento en conciencia implica como primer lugar el aspecto de la certeza total. Este es un entrenamiento que dura toda una vida. Nadie de nosotros se vuelve un experto en certeza. Y la verdad es que en cada momento tenemos que recordarnos que el Creador está en nuestras vidas y justo al nosotros estar convencidos de ello es lo que sucede. Nosotros somos copartícipes para que ello suceda y entonces si nosotros sabemos que aunque no tengamos un destino establecido, hay desde luego una compañía de parte del Creador. Muchos de nosotros, la gran mayoría diría yo, no estamos ante esta disyuntiva de un día salirnos de nuestra casa y no sabemos al destino al que vamos a llegar. Casi todos nosotros sabemos lo que tenemos que hacer todos los días. Pero la verdad es que muchas veces no sabemos qué es lo que va a suceder con aquello que estamos haciendo. No sabemos el resultado. No sabemos y no estamos muy seguros de qué va a pasar de mañana o dentro de una semana o dentro de un mes. Y en términos generales, las personas, los seres humanos, nos angustiamos de enfrentarnos a un futuro incierto. Y esto ha sucedido siempre. Desde luego hoy, en este mundo tan ágilmente cambiante, pues esto haría más notorio. Y hay momentos en que verdaderamente tenemos una situación donde no claramente vemos qué va a pasar en el futuro. No sabemos exactamente cuál será el resultado de nuestra acción en un momento dado. y sin embargo aquí el mensaje es hermoso porque hay veces en que no todo lo podemos saber con nuestros cinco sentidos. Y sin embargo abrir el corazón y saber que si estamos en un determinado lugar y que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y hemos hecho razonablemente nuestra mejor tarea seguramente habrá algo maravilloso que va a aparecer en nuestras vidas. El vivir una vida espiritual significa saberse enfrentar a lo que no vemos con claridad. Saberse enfrentar a lo incierto. En realidad lo incierto de lo incierto pueden salir cosas maravillosas. En nuestra vida estamos acostumbrados a solo navegar robóticamente y somos seres de rutina. Y desde luego nos incomoda en términos generales a unos más de otros menos el que no tengamos clara un destino y un lugar a donde llegar. Pero vuelvo a repetir en la vida muchas veces esto quizá no no es lo que sucede cuando nos levantamos y sabemos que tenemos que ir a la oficina o al trabajo o a la escuela o a cualquier otro lugar. pero en realidad ¿cuántas veces desconocemos los efectos de nuestras acciones? ¿Cuántas veces desconocemos aquello que va a venir? es como un aspecto de oscuridad y dicen los maestros cabalistas que de estos aspectos de oscuridad de estos aspectos de encrucijada en donde no es muy claro para dónde vamos es que salen las mejores propuestas. Es cuando nos armamos de total certeza y sabemos que en realidad no puede haber nada en absoluto que no sea nuestro triunfo y nuestro éxito pero debemos permitir que esto suceda. De esta obscuridad es así como salió la creación un poco debemos permitir que nuestra vida opere este aspecto del de algo que sale de la nada y con esto no estoy favoreciendo una vida desordenada o bohemia claro que no no estoy hablando de esto la verdad es que la vida nos pone retos suficientemente importantes y no necesitamos llevar una vida bohemia aun cuando llevamos una vida ordenada una vida en donde estamos orientados a resultados y en donde queremos obtener ciertos logros y aun así hay momentos en que no tenemos nada claro para donde vamos ¿no es cierto? y es en estos momentos donde hay el potencial de ir al mejor momento de ir al éxito más grande y más rotundo de celebrar el milagro más grande solo es cuestión de que lo dejemos pasar el recorrido de Abraham hacia la tierra de Israel pasando desde luego antes o posteriormente por Egipto y luego regresar y Egipto sabemos tiene una connotación espiritual de estrechez estrechez de conciencia todos los patriarcas a excepción de Isaac pasaron por Egipto Abraham Yaacov Moshe Aarón Yosef todos ellos tuvieron que pasar por Egipto y Egipto no solo es este lugar en el norte de África sabemos es esta mentalidad de estrechez esta mentalidad que tenemos que visitar y muchas veces tocar fondo en ella para luego reinventarnos y salir y desde luego este es un mensaje también muy importante cuando nosotros nos enfrentamos a los aspectos de nuestra estrechez de nuestro ego y en lugar de tener una actitud de avestruz en donde ponemos la cabeza en una en la tierra y pensamos que así se resuelven las cosas nosotros nos enfrentamos nosotros damos soluciones nosotros nos reinventamos como hemos dicho entonces salimos más fuertes más poderosos más vigorosos nos dicen los sabios que a la salida de Egipto Abraham era un hombre mucho más consciente tenemos también que al llegar a la tierra de Israel Abraham tiene que participar aunque sea lejanamente de la guerra de estos de estas coaliciones de reyes cinco contra cuatro son nueve reyes sin embargo cuando leemos lo que el Arizal dice de estos reyes lo relaciona justamente con los siete reyes de Edom con estas vasijas primigenias que no pudieron contener el fulgor del creador y reventaron y porque son nueve dice porque es una expansión del nombre del creador y son nueve letras pero en realidad habla de estas siete vasijas que no pudieron contener el fulgor del creador y hay estas luchas intestinas entre ellos y finalmente el grupo de Amrafel vence al grupo de de los sodomitas en fin esto para entender que de nuevo este aspecto del deseo intenso de recibir representado por estos nueve reyes un deseo de recibir impuro tiene que ser transformado este deseo impuro es el el muro contra el que a veces nos damos si nosotros revisamos nuestra nuestra historia personal veremos que nos hemos dado de frentazos en ocasiones y hemos aprendido algunas y otras no pero muchas veces estos aspectos en que nosotros hemos provocado nuestro propio nuestra propia dificultad no es más que una expresión de nuestro deseo impuro de nuestro deseo egoísta y generalmente todos estos aspectos en donde hay caídas y hay fracasos independientemente que luego nos levantemos y sean un escalón para un triunfo pero no hay realmente un efecto negativo sin que antes haya habido una transgresión y en este caso estamos hablando de estos aspectos del manejo del deseo que aparecen también en esta porción del Ejlejá tenemos que inclusive las fuerzas de la impureza si nosotros estamos haciendo el trabajo se coluden para hacernos el bien y muchas veces tenemos que estos aspectos que no entendemos son son aspectos instrumentales que en un principio se ven mal pero que al final nos damos cuenta que son fuerzas que inciden para nuestro bien por ello nunca hay que volver atrás y regodearse en la victime si me pasó esto y lo otro puesto que todo lo que pasa todas estas fuerzas en este caso las que representan a estos nueve reyes que entraron en conflicto y que hablan de los aspectos retadores hablan de los aspectos difíciles de la vida hablan de la inconsciencia sabemos que también son peldaños para llegar a un mejor nivel y así todo lo que sucede en nuestra vida en realidad depende de la calificación que nosotros hacemos de ellos si nosotros calificamos algo como que es un problema será un problema si nosotros calificamos algo como que es negativo malo derrotante ciertamente lo será pero si nosotros vemos que de esta confabulación de situaciones el cosmos no está más que regalándonos el siguiente nivel y lo celebramos y lo vemos con esos ojos entonces llegaremos a otro momento que aquí en esta peracha está representada por una situación similar a la que Abraham pasó en en Egipto de nueva cuenta llega ante uno de los pueblos cuyo rey es y vuelve a decirle Abraham lo mismo a Sarai por favor no digas que eres mi esposa que eres mi hermana porque tu belleza es tal que quizá quieran matarme para quedarse contigo y en esta ocasión fue Malkitsedek quien pretende a Sarai y posteriormente se entera de que es esposa de Abraham y en este caso se acerca a él y lo bendice y tiene una actitud mucho más amable que la de Faraón lo bendice quiere compartir con él sus riquezas y entendemos según los secretos que Malkitsedek no es más que el el hijo de Noach Shem se nos dice que a su vez es un progenitor de Abraham porque Abraham desciende de Shem así que imagínense Malkitsedek seguramente bien entrado en años viene a bendecir una vez más Abraham como producto de su entrega a resolver los retos que el creador le propone y él es esta personalización de la corona del triunfo que recibimos todos cuando no nos amilanamos cuando como decimos vulgarmente aquí en México no le sacamos al parche nos enfrentamos y resolvemos las cosas de frente y nos enfrentamos con nosotros mismos y somos sinceros y no le echamos la culpa a nadie más sabemos que lo que se presenta tiene que ver con nosotros y nosotros somos responsables de ese momento y de esa situación así que como premio Abraham Abraham recibe la bendición de alguien que pudo haber sido su enemigo y que se comporta como uno de sus grandes amigos de nueva cuenta algo que es retador algo que pudiera ser destructivo alguien que pudiera ser tu enemigo de repente se convierte en otro peldaño para ir hacia adelante y es aquí donde Hashem le dice a Abraham desde luego después de valorar que a su muy elevada edad casi centenario igualmente su su esposa pues no habían podido concebir ningún hijo y dice y sacó Dios Abraham hacia afuera así dice y le dice ves el cielo puedes contar las estrellas no puedes contar las estrellas pues así como no puedes contar las estrellas y así como tampoco puedes contar la arena que está en las orillas del mar así de esa manera incontable será tu descendencia pero pues ni siquiera tengo un solo hijo así que Hashem le dice ahora ya no te vas a llamar Abraham te vas a llamar Abraham y posteriormente a Sarai le dice ya no te llamará Sarai te llamarás Sarai sabemos que el resultado feliz es que conciben a esta muy elevada edad física a su hijo Yitzhak antes de ello sin embargo Sarai le da a Abraham a su asistente a su a su doncella Agar para que cohabite con Abraham y pueda concebir y sabemos que de ahí sale un hijo llamado Ishmael cuando Ishmael nació Abraham tenía 86 años imagínense en esta perasa se nos informa que Hashem le dice a Abraham que tiene que circuncidarse y circuncidar a su hijo Ishmael y a todos los varones de su casa imagínense esta avanzada edad Abraham se circuncida y ya no es Abraham es Abraham se le cambia su nombre y Sarai ya no es Sarai es Sarai y este evento de la circuncisión que muchos hoy asocian con un tema posiblemente higiénico y nada tiene que ver hoy la ciencia nos dice que en realidad hay controversias si es más o menos higiénico el que el miembro masculino sea o no circuncidado pero realmente esto es irrelevante para el objetivo este pacto entre el creador y Abraham es sellado en su carne con la remoción del prepucio sabemos que el órgano masculino representa la Vav del nombre representa a Zeyran Pin representa a este canal de donde emana la luz más elevada y esta luz es depositada en nuestro mundo físico esta relación entre el aspecto sexual y el aspecto de la creación es cercana porque entonces resulta que el órgano masculino se convierte en un conducto de luz en un conducto de vida en un conducto de expresión de continuidad y se nos dice que justo en esos lugares en donde hay aperturas en este caso en los órganos sexuales tanto del hombre como de la mujer ahí también mora el satán y el satán sabe que esos lugares es donde se expresa con mayor intención y con mayor intención y mayor podríamos decir intensidad también el aspecto del deseo y es ahí donde el satán se ubica para recolectar aquella luz que no es manejada en forma consciente y elevada a través de un mal uso de la energía sexual y por ello es en este lugar justo en donde se hace el Brit Milá y el Brit Milá sabemos es la remoción de esta imperfección que justamente fue desarrollada por Adán Adán se nos dice en el principio los principios no tenía prepucio y este prepucio fue y saltó así se dice a su órgano viril en el momento del pecado en el momento en que comió del fruto prohibido y ya hablamos de ello en nuestra entrega sobre Breisheed quiere decir el prepucio masculino es la expresión del deseo de recibir para sí mismo y por ello tiene que ser removido esta remoción es a través de un evento que se llama Brit Milah que justamente es el que Abraham hace consigo mismo y con todos los varones de su casa y desde luego con Ishmael Ishmael teniendo 13 años y es la separación entre la luz y la oscuridad es la separación entre el aspecto de la pureza y de la impureza y es por ello que es tan importante que entendamos la naturaleza profunda espiritual del Brit Milah de la circuncisión que nada tiene que ver ni con un aspecto religioso costumbrista y mucho menos con un aspecto higiénico tiene que ver con un aspecto energético en donde a través de este evento que es el Brit Milah la circuncisión desarrollada con esta conciencia y esta separación del aspecto de la luz y del aspecto de la oscuridad pero no antes y vuelvo a repetir el aludir a este tema de Hayotze Otoah Jutsa y Dios sacó a Abraham y le mostró el firmamento y le habló sobre lo incontable del polvo y de las arenas de la orilla del mar para entender que fue justamente el creador quien infundió a Abraham y a sus descendientes la capacidad de estar fuera de la influencia determinista y robótica del patrón astrológico por ejemplo desde luego cuando nosotros nacemos somos infundidos por esta energía que incide en ese momento de nuestro nacimiento de toda la estructura astrológica y planetaria desde el punto de vista espiritual si nosotros no hacemos un esfuerzo consciente seremos robots del cosmos y no lograremos nuestra misión aquí en esta semana que estudiamos Lejlejá ve a ti mismo uno de los aspectos es de que tenemos que salir de nuestras propias limitaciones salir de nuestra propia caja lógica salir de aquello que concebimos como creencias que nos autolimitan y nos impiden ser esa persona poderosa esa persona creativa que venimos a ser en esta semana tenemos esta fuerza este fulgor que nos da el creador justamente para hacer este esfuerzo de salirnos de la influencia determinista del cosmos de verdaderamente asumir nuestro libre albedrío y es cuando actos seguidos se nos habla del aspecto de la circuncisión podríamos decir bueno es que el ser humano el cuerpo del hombre pues viene así naturalmente porque que no es perfecto que no hay que hacer algo porque hay que hacer algo para corregirlo y esta es una de las grandes lecciones que nos dan nuestros sabios si el cuerpo es perfecto la creación es perfecta pero también dentro de esta posibilidad de la perfección del cuerpo hay la noción de nuestra participación para para expresar esta perfección y con todo el respeto para las diferentes creencias y tradiciones sin embargo el brit milá supone justamente esto que estamos diciendo el poder ir en contra de lo que pensamos que es natural y que muchas veces sucumbimos cómodamente a ello entendiendo de que todo puede ser perfeccionado y para ello se muestra nuestro cuerpo así venimos pero hay un mandato de arreglar una parte verdad desde luego este mandato solo opera parece esa parte el prepucio del órgano viril masculino y para ningún otro desde luego en la tradición judaica está absoluta y totalmente prohibido el tema por ejemplo la circuncisión femenina y este tipo de cosas algunos de estos rituales que se practican en ciertas sociedades pero desde luego que no es el caso ni es la prescripción el brit milá exclusivamente es la remoción del prepucio en el órgano masculino y finalmente entonces se refiere a esta posibilidad de perfeccionarnos de no pensar que porque algo se da por naturaleza no puede ser inclusive mejorado y esto tiene que ver con salirnos de esta postura en donde somos robots de un ámbito que nos determina nos guía como si fuéramos robots desde que nacemos hasta que morimos la verdad es que sin hacer esta este ejercicio de lej lejá de ir hacia nosotros de romper con los esquemas iniciales de reinventarnos continuamente de auto observarnos de ir y conquistar los retos voluntariamente antes de que la vida nos conquiste el crear inclusive estos retos para ir y conquistarlos y adoptar esta postura de causa y de co-creadores que somos en el entendido que a eso venimos y si no lo hacemos y la verdad es que no lo hacemos es la la parte cómoda de todo esto y es la parte no espiritual entendemos que el camino espiritual no solo es un camino de meditación no solo es un camino de de estudio es un camino de enorme esfuerzo es un camino en donde voluntariamente adoptamos retos en donde voluntariamente nos ponemos a prueba así como Abraham es un camino en donde continuamente este aspecto de lej lejá ir hacia nosotros mismos para salirnos de la rutina para salirnos de aquello que es bien conocido pero que no hace mucho por nuestra elevación y tomar el camino arduo difícil muchas veces de de la responsabilidad el camino arduo y difícil del compromiso el camino arduo y difícil de la consistencia y esta es la energía de lej lejá preguntas o comentarios a mí no me queda claro lo de los reyes eran siete pero representan siete o nueve no sé pero representan no haber podido manejar bien el deseo si en realidad son es una coalición de cuatro reyes contra cinco reyes te puedo dar el dato Amrafel rey de Shinar Arioj rey de Lazar Kedarlaomer rey de Elam y Tidal rey de Goim eran un grupo y el otro grupo con el que lucharon era Berá rey de Sdom Bishar rey de Amorá Shinab rey de de Admá Shemeber rey de Tseboim y de la rey de Tsoar y ya lo hemos visto en otras ocasiones lo vimos en el momento de platicar sobre Bereshit que hablamos de estos siete reyes de Edom todos ellos son de la región de Edom sin embargo aquí tenemos nueve reyes pero las expresiones del nombre del creador nos dice el Arizal son nueve letras entonces en esta ocasión aunque estamos hablando de siete vasijas están representados por estas nueve letras y estos nueve reyes al final estamos hablando de lo mismo según Isaac Luria quiere decir estamos hablando de estas fuerzas de deseo iniciales que se destruyeron en este conflicto interno fueron destruidos porque porque no supieron contener el aspecto de la luz y por ahí entonces tenemos otro personaje que es Abraham que en cierta forma representa esta octava vasija que en otro momento se llama Ben Hadar y Abraham viene y si hace la corrección de todo ello y si hace este trabajo del manejo del deseo de recibir para sí mismo en el que estaba sumido cuando vivía en Ur de los Caldeos y en donde era un miembro más de esta sociedad pues que estaba en la conciencia de los ídolos de la idolatría y demás y que según nos cuentan nuestros sabios él mismo cambió verdad estando allí él mismo en algún momento destruyó todos los ídolillos que estaban en el taller de su padre Terach y cuando Terach entró y vio esa destrucción increpó a Abraham y Abraham le dijo mira ese ídolillo que tiene un palo destruyó a los demás y Terach dijo no eso no es posible no se pueden mover y en ellos crees tú estos ídolos son tus dioses ahí es donde empieza a haber este este crecimiento este abandono de la inconsciencia por parte de nuestro padre Abraham y desde luego todo el camino de salir de Urcadim y llegar a la tierra de Israel pasar a Egipto regresar a la tierra de Israel y todo lo que viene en adelante hace que establezcamos Abraham como esta vasija pura de la cual deriva todo lo que va a pasar en Abraham está la semilla de Isaac y está la semilla de Jacob desde luego que en conjunto se establecen como los los patriarcas y que representan la vasija reconstituida esta vasija que si es capaz de contener el flujo del creador porque hay la conciencia dadora la conciencia cósmica de la unicidad de la creación a la cual finalmente hay que servir y desde luego Abraham es el primer servidor en este sentido amigos todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la cabalada comprometerse más con este sublime conocimiento tenemos actividades tenemos reuniones por favor contáctanos de la